Podemos hacer guío, desde mi punto de vista, por el descontento del pueblo, y yo lo único que puedo darle es el voto. Podemos tiene a favor la juventud, la fuerza de la juventud. En los partidos tradicionales de toda la vida, no les puedo votar porque no les voy a dar ni voto a alguien que se preocupa de robar. Podemos hacer algo y hay que darles todo el respaldo posible. Podemos un partido nuevo, con gente nueva, caras nuevas, una nueva forma de hacer política, y pienso que hay esperanza. Podemos es lo que muchos jóvenes quieren, ofrece cosas nuevas. Mi vida estaba un poco frustrada y de repente surgió Podemos. Empecé a ver en la televisión intervenciones de Pablo Iglesias. Y claro, por primera vez en mi vida, vin que alguien falaba de la gente, falaba de los problemas de las personas, de una manera cercana, de una manera que me llegaba completamente. Creo que hay alguna oportunidad, al menos ha salido un partido que tiene otra mirada. Siempre hay cambios en las vidas, y en políticas, y en generaciones, y en todo. Y ahora toca un cambio, un cambio total. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!